Ante nosotros, equipo femenino antimotín. La infantería de Marina cuenta con una compañía antimotín integrada exclusivamente por mujeres mexicanas. Portan equipo táctico de seguridad, adiestradas, capacitadas y equipadas en el empleo de las tácticas y técnicas antimotín. Ante nosotros, el contingente representativo del Plan Marina. La visión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente con el Ejército, Fuerza Aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presentan en contra de la población y sus propiedades. El Plan Marina se puede activar para casos de inundación, para casos de sismos y para casos de incendios. Los objetivos son el rescate, evacuación y transporte de personas, contención de inundación, despeje de obstáculos y apoyo por 72 horas a la población civil. Los vehículos frigoríficos son empleados para el transporte de víveres e insumos alimenticios. Vehículos tipo ambulancia, unidades móviles terrestres. La naval con sus cadetes a venir. El adiestramiento y preparación de los futuros pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana y Buena Nacional descansan los instructores y sus confiables máquinas de cero a aeronaves PC-7 y GROP-120. Centro de alerta de tsunami y estación mareográfica pertenecientes a la Secretaría de Marina. Vemos también el vehículo de los bomberos navales, cuyos tripulantes son sinónimo de lealtad, valor y compromiso. El helicóptero de búsqueda y rescate MD-902 es una aeronave que forma parte de las estaciones de búsqueda y rescate del Armado de México. El helicóptero MD-902 es una aeronave bimotor ligero que para su operación necesita uno o dos pilotos y cuenta con una capacidad de hasta seis pasajeros. Embarcación Gator Chain. Este tipo de embarcaciones proporcionan una ventaja táctica en las operaciones que el personal realiza en la continua vigilancia de las costas y el mantenimiento de la soberanía nacional. Vehículo con motos acuáticas S.A.R.E. Son empleados durante la aplicación de la operación salvavidas principalmente en los periodos de Semana Santa y vacaciones de verano e invierno. La cocina comunitaria móvil. Vehículo diseñado con la finalidad de poder brindar el servicio de alimentación a la población civil que se encuentre en zonas de desastre. La tortilladora móvil. Es una camina revolcable que complementa el servicio de alimentación que ofrece la Secretaría de Marina al personal civil en casos y zonas de emergencia durante la aplicación del plan marina con una capacidad de producir 70 kilogramos de tortilla por hora. La planta potabilizadora se emplea en el plan marina para abastecer de agua a la población civil. Están diseñadas para eliminar los productos químicos contaminantes y materiales biológicos acumulados en el agua cruda. Y desfilan de nosotros los vehículos tipo pipa de almacenamiento tipo cisterna con capacidad de hasta 20 mil litros de agua empleada para el abasto del vital líquido en comunidades alejadas así como a la población civil en casos y zonas de desastre. Se acerca la cama temática de proyectos de ciencia, tecnología e innovación como Radio de Comunicación Mexicano B25, así como el sistema aéreo no tripulado Spartan. La unidad de control móvil con sensores y sistemas con sus análisis de datos mejor conocida como Unimog Unidad de Mando y Control Móvil Unimog Los T6C, Texan de la Fuerza Mexicana y la Armada de México con capacidad de reacción inmediata ante cualquier eventualidad son fieles guardianes del espacio aeronacional vigilando permanentemente el suelo mexicano desde Ensenada hasta el Mar de Cozumel. Vive una experiencia única en turística integral Islas Marías obteniendo ya el nombramiento de Pueblo Mágico posicionándose así en el sector turístico mexicano. Observamos el corredor interoceánico que impulsa el desarrollo de Exitmo de Tehuantepec y del sur sureste de México mediante la interconexión del Océano Pacífico con el Océano Atlántico integrando una plataforma logística en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El grupo aeroportuario de Marina administra los aeropuertos de la Ciudad del Carmen Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros así como el Aeropuerto Internacional de Toluca y por supuesto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y así también con su grupo de seguridad integral aeroportuaria también de la Ciudad de México y su unidad naval de protección aeroportuaria de Aduana del Instituto Nacional de Migración y de la Agencia Federal de Aviación Civil mismos que laboran en el aeropuerto. La siguiente cama temática muestra la administración del Sistema Portuario Nacional mejor conocidas como ACIPONAS Empresas Portuarias Propiedad de la Nación La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Marina para el ejercicio de la soberanía protección y seguridad marítima y portuaria así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas administra a través de 100 capitaneas de puerto con el objetivo de fortalecer su presencia ante la comunidad marítima Bajo el enfoque de salud para todos la Secretaría de Marina ha implementado acciones para brindar atención médica de primer contacto en comunidades de difícil acceso a lo largo de la República el turibús de niños marinos honorarios estoy contento porque ya soy marido esta frase la han expresado los niños marinos honorarios a quienes la Secretaría de Marina les da este día y siempre la bienvenida a sus filas